Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que me falta Porque el pensamiento no le gana el tiempo, ni sentir lo que me mata Y aunque estés adentro de ese sentimiento, se me antoja eterno Esa lejanía muere cada día, porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada Y aunque estés adentro de ese sentimiento, se me antoja eterno Esa lejanía muere cada día, porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada Esta vida loca, 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 con su loca realidad Que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar Pero le provoca ese sufrimiento, y no le abandona, porque a mí le toca Esta vida loca Y aunque estés adentro de ese sentimiento, se me antoja eterno Esta lejanía muere cada día, porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada Esta vida loca, 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 con su loca realidad Que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento, y no me abandona, porque a mí me toca Esta vida loca Loca, 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 como yo Esta vida loca, loca, loca Porque tú me faltas, yo extraño tu boca Es que a mí me toca Esta vida loca